Entramos en el prestigioso Puyo como se puede ver Aprovechando nos encontramos aquí con el transporte de la leche En este caso, este bidón carga 40 litros 40 litros Y el camión carga 2000 litros El transporte de la leche en el Puyo Oiga, pues ya se nos acaba, ¿por qué viene tan poco? Ya se acaba, ¿no? Miren esa belleza de leche Y ya que los pastos en el Puyo son muy abundantes Entonces la leche aquí es muy buena Y sobre todo de primera calidad Leche de vaca ¿Cuánto vale el litro de leche? Litro Dice que aquí el litro de leche vale 60 centavos de dólar Sin procesar Y ya en bolsa vale un dólar, ¿no? En bolsa ya vale un dólar La leche pues es uno de los grandiosos alimentos naturales que proveen las vacas Y sobre todo el yogur Que a mí me gusta tanto el yogur Que es uno de los alimentos esenciales en la dieta humana Y muy ricos en sus nutrientes Sobre todo combinado un yogur con su granola Queda impresionantemente hermoso Un desayuno con yogur y granola es completo Se mete dentro del tanque y con un detergente especial Y unas esponjas se le lava y luego se le enjaga bien ¿Cada vez, cada viaje? Obviamente Todo los días luego determinado le entrego Ya, entonces aquí va la limpieza y queda otra vez limpio Interesante, ¿no? Sí, porque pues los residuos quedan ahí Entonces uno tiene que aprovechar a hacer la limpieza completa Así que desde el Puyo Pastaza Transportando Leche El mejor alimento natural que hay Para toda la sociedad Bendiciones y abrazos desde el Puyo